hola hermosas hoy les traigo algunos estilos de rompers espero que se queden hasta el final del vídeo los rompers son una de las prendas más cómodas frescas y versátiles que existen los rompers son una de las prendas más utilizadas en verano y puedes encontrar muchos estilos que pueden variar según su escote tela estampado y color si quieres utilizar un romper para una ocasión en la noche puedes agregar un blazer o un abrigo a tu outfit los rompers son muy versátiles ya que los puedes usar con todo tipo de zapatos puedes encontrar muchos estilos de rompers ya sean elegantes o casuales no 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 Bueno hermosas, esto ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado, nos vemos en el próximo, chao.